Me gusta montar a caballo, me gusta apostar en los gallos Soy ranchero 100% y eso me enorgullezco Aunque humilde es mi casa, aquí vivo muy contento No tengo un carro de daño, aquí no me sirve en el rancho Prefiero comprar un arado para seguir trabajando No es que no pueda comprarlo, solo que es necesario Se han contado mis amigos, ya un chingo se me han perdido Los ha cambiado el dinero, se olvidaron que hace tiempo Traían la ropa sudada, las botas llenas de estiereco Una caguama bien fría, por ahí como al mediodía Debajo de uno y mezquite, aquí no hay quien se me agüite Aquí no hay policía Chica, tope que me quite Mi padre nunca se me raja, aunque ya no pueda ni con su alma Sigue echándole a los huevos, el trabajo no es para luego Si Dios me presta licencia, quiero ser como mi viejo También la ciudad es bonita, de vez en cuando hago visita Allá tengo unas plebitas, que para nada se me cuidan Llego y no le hacen el feo, aunque traiga botas sucias El voto sucias, feliz para toda la gente que lo está solicitando Con mucho gusto, continuamos frico